Mañana cruzo la línea de los Estados Unidos Y ahí te quedas México Ay, ay, ay Mañana cruzo la línea de los Estados Unidos Pero no me voy yo solo, voy con un grupo de amigos Los llevo hacia el otro lado, rumbo al sueño americano Por el monte o el desierto, me la paso navegando Burlando a inmigración, siempre me la ando rifando Esa muralla, señores, pa' nada me está estorbando Dicen que soy traficante, de las drogas y de humanos Pero no entienden mi amigo, solo ayudo a mis hermanos Entren con todo mi gente, sobra sangre de valiente Que no me juzgue el gobierno, si salgo de mi país Se apoyarán a los pobres, nos quedaríamos aquí México lindo y querido, nunca me olvido de ti Ya se despide el coyote Llegó la hora de parater Con la mochila en el hombro Trato de sobrevivir Guiando a toda mi gente, buscando su porvenir Dicen que soy traficante, de las drogas y de humanos Pero no entienden mi amigo, solo ayudo a mis hermanos Entren con todo mi gente, sobra sangre de valiente Que no me juzgue el gobierno, si salgo de mi país Se apoyarán a los pobres, nos quedaríamos aquí México lindo y querido, nunca me olvido de ti ¡Gracias por ver el video! No, no me juzgue el gobierno ¡Gracias! Agaúdame la situación Gracias por ver el video No, nada me juzgue el ajar En cart ЮG No, nada me juzgue! ¡Gracias!